Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí Dime cómo haré para desprenderme de este frenesí Esa locura que siento por ti con esa química que haces en mí Y ya no puedo, y ya no puedo, y ya no puedo Y nene discúlpame y si te ilusioné yo no lo quise hacer Y sé que ya en el amor cuando es real se vuelve, vuelve Pero cómo olvidar tu piel y cómo olvidarte Y ya no puedo, y ya no puedo Baby no, me rehuso a darte un último beso así que Guárdalo, para que la próxima vez te lo ve Haciéndolo, haciéndolo ¡Gracias! 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 Gracias.